Jenny es, Jenny es, tal como la ves Jenny es, Jenny es, como cualquier mujer Pero es tan diferente, no me oculta lo que siente Porque estás segura de mi amor Jenny es, Jenny es, suave al hablar Jenny es, Jenny es, ligera al caminar Es el ángel de mis sueños, de mis pensamientos buenos Porque estoy seguro de su amor Yo sé que no, debo decir lo que la amo dio Pero es imposible poder callar este cantar de mi amor Porque sé muy bien lo que es Jenny es, Jenny es, tal como la ves Jenny es, Jenny es, como cualquier mujer Si algún día tú la encuentras Tú mismo te darás cuenta Porque estoy seguro de su amor Seguro de su amor Seguro de su amor Seguro de su amor Jenny es, Jenny es, suave al hablar Jenny es, Jenny es, Jenny es, ligera al caminar Jenny es, Jenny es, Jenny es, ligera al caminar Es el ángel de mis sueños, de mis pensamientos buenos Porque estoy seguro de su amor Seguro de su amor Seguro de su amor Seguro de su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!